Tras un año de trámites legislativos, la norma se empieza a aplicar y con ella la nueva redacción del Código Penal y que recoge y por la que se consideran agresiones sexuales, todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona. También la suplantación de identidad en Internet, que genera acoso o humillación a la víctima, tendrá reproche penal. Contempla penas de tres meses a un año de cárcel o multas de seis a doce meses para los infractores. Gracias, Manuel. Esas son algunas de las medidas que contempla esta ley. Vamos a destacar las más importantes para que se queden con ellas. Nerea. Sí, vamos a detallar, Miriam, algunas de las claves de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo Sí. Si no es abuso, se eliminan los abusos sexuales del Código Penal y ahora todo va a ser considerado como agresión. Además, se centra en el consentimiento expreso de manera libre y también se penaliza el acoso callejero o los insultos que se puedan producir en la vía pública. También se hace especial mención a la sumisión química. Se introduce de forma expresa como agravante el que se anule la voluntad de la víctima con fármacos o con drogas. Y también se establece una pena de multa de uno a tres meses de prisión por reenviar imágenes sexuales sin consentimiento de terceros. Recordamos ese teléfono de ayuda del 016. Gracias, Nerea. Yolanda Basteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Bienvenida, Yolanda. Hola, buenos días. Aquí estamos desgranando algunas de las medidas que contempla esta nueva ley que, como decimos, hoy entra en vigor. ¿Qué valoración hace de esos cambios? Pues en general son cambios muy positivos. Acaba con la incertidumbre y, sobre todo, la posibilidad que las distorsiones que se producían en sentencias, como, por ejemplo, la tan conocida de la manada, a la hora de distinguir entre agresión sexual y abuso sexual, que dejaba mucho margen a la interpretación para entender cuándo se producía o no una violación. Y, sobre todo, supone desplazar, que es una de las grandes virtudes bajo nuestro punto de vista, poner en el foco el consentimiento. Todos aquellos atentados a la libertad sexual hacia las mujeres, en todas aquellas actitudes o comportamientos en los que no exista consentimiento de la víctima, debe considerarse como violencia sexual y, por lo tanto, debe ser considerada como agresión sexual para evitar, precisamente, tener que estar la víctima teniendo que acreditar en delitos tan delicados y tan problemáticos y que con tantas pocas denuncias se producen, tener que la víctima tener que estar probando si ha habido intimidación o ha tenido que haber violencia, dejando ese margen tan grande que había a la discrecionalidad por parte de los tribunales, aunque, evidentemente, sigue quedando margen, porque para eso están los tribunales, para que adecúe las leyes al caso concreto, pues es reducir ese margen y que quede clarísimo que cuando no hay consentimiento es violencia sexual, es agresión sexual, pues es muy positivo. En muchas ocasiones la sociedad se adelanta a las leyes, como estamos viendo en este caso, porque todo parte, realmente, de aquella sentencia primera de la manada en la que muchos colectivos feministas y muchas otras instituciones, incluso partidos políticos salieron a la calle contra esa primera sentencia, ya es cuando se revisó el tema del abuso que ahora desaparece con esta nueva ley y a partir de ahí todo es agresión sexual, violación. Bueno, sí, es agresión sexual, no violación, violación sigue siendo cuando hay penetración y hasta que no hay penetración, evidentemente, no hay agresión sexual, no hay violación, lo que sucede es que anteriormente, aunque hubiera penetración, no había violación, se consideraba que era abuso sexual si no había violencia o intimidación y a la hora de interpretar que era intimidación o que era violencia, la violencia física, evidentemente, es más fácil de acreditar y probar, pero cuando se trata de la intimidación, ahí ya entramos, como sucedió en el caso de la manada, en una escala de cruises y una escala de apreciación y valoración subjetiva que depende en muchas ocasiones de las propias vivencias de las personas que tienen que aplicar la ley, como sucedió y se evidenció precisamente en el caso de la manada con el voto particular que emitió el magistrado, que emitió el magistrado disidente con la sentencia y que emitió ese voto particular, pues con esto ya se acaba, se trata de reducir la subjetividad al máximo para aplicar criterios objetivos y que cuando no hay consentimiento y hay una penetración que claramente sea una violación y que cuando no hay consentimiento hay cualquier tipo de abuso o violencia sexual porque sea considerada como una agresión sexual. Es introducir la racionalidad y la objetividad a conductas en las que hasta ahora había un gran margen a la discrecionalidad, un gran margen a la subjetividad que no se correspondía en muchas ocasiones, no con el sentir de la calle, sino con el propio sentido común, incluso con las propias normas legales y con la forma tradicional o con la manera que marca el propio Tribunal Supremo en el que deben ser interpretadas y aplicadas las leyes. Esta nueva ley que penaliza más a violación grupal, que penaliza o que considera agravante la sumisión química, que penaliza los insultos callejeros, ¿puede cambiar comportamientos machistas? Bueno, cambiar comportamientos machistas todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Sí que influye, las leyes educan, las leyes cumplen diversas funciones. Una de ellas es precisamente sensibilizar el hecho de que ya estemos hablando de la ley y las novedades de la ley y las personas que nos estén escuchando. Ya sirve para que tomen nota, para orientarlas, para formarlas en alguna medida y para sensibilizarlas, pero deben ir también para que se produzca una auténtica transformación, deben ir acompañadas de toda una serie de medidas, como es la educación, de la que siempre hablamos, la educación en la escuela, en todas las etapas educativas, es importantísima la educación afectivo-sexual, a la que también hace referencia, por cierto, la ley del sí o es sí, y las leyes además cumplen una función también preventiva. Cuando hablamos de esta formación o esta sensibilización generalizada, se conoce como el fin de la pena de prevención general, que evita todas las personas que al final tienen miedo a cometer un delito porque puedan sufrir una pena, pues evita que cometan delitos. Y aquellos que específicamente cometen los delitos cuando se habla de prevención especial, pues a las veces por el temor a ser sancionados y a ser castigados con penas de prisión o con penas muy graves, pues puede evitarse que se produzcan delitos. Por lo tanto, influyen sí, pero para evitar comportamientos machistas o que nuestra sociedad de ejes es machista todavía, nos queda desgraciadamente un largo recorrido.